No paran en el programa de Susana Jiménez, están todos enfrentados que Antonio Gazaya, que Fátima Flores y Susana está en el medio y Pinti también, ¿qué pasa con Pinti? 2008 la última vez que fue y bueno, ahora que tenemos y ahí tenemos a Fátima Flores con Antonio Gazaya, la vemos, dale Bueno, ¿qué pasa? Te queremos preguntar la pregunta obligada con Antonio Gazaya ¿Se animaron las asperezas? Mira, a mí me pasa que yo siempre estoy abierta a lo que proponga la producción siempre soy una persona dúctil, flexible y me adapto a lo que va pasando a la tele diaria, al minuto a minuto hoy me necesitan en el escritorio, mañana en el living después en la cocina, en el baño o en la empleada pública yo me voy adaptando mientras yo tenga mi lugar, mis minutos, yo te juro mira, si uno se va a lucir, te vas a lucir en cualquier lugar que te pongan del programa ya estar en el programa está buenísimo y como te digo, me voy adaptando a la que venga Pero viste que Antonio dijo yo no voy llorando por ahí, ¿cómo te cayó esas declaraciones? Nada, creo que fue una humorada es humorista, así que me imagino que fue una humorada y me encanta, me divierto me lo tomo con humor, no me molesta pero en absoluto ¿No te pusiste mal igual? Yo el día que lloré, por supuesto así como me vivo riendo y soy un payasito ese día me sentí mal estaba sensible y justo una pregunta que me movilizó ¿y qué? ¿está mal llorando? Está mal, no hay ningún pecado vamos a tratar de que no suceda de nuevo ¿Cómo está la relación con Antonio entonces? Yo dije que soy malísima para las matemáticas siempre me saqué cera por mi parte 10 por mi parte 10 y vamos, hay que preguntarle a él nada, yo no tengo idea yo ya te digo yo nada va a cambiar lo que yo pienso de él como artista lo que yo pienso de él como artista no lo mancha nada ni no lo va a cambiar nada ni nadie así que eso es lo que me importa a mí Bueno, ¿y entonces en qué quedamos? Fátima Flores, Gazaya, Susana Gazaya en su momento lo que dijo fue que el programa, la producción el que le impone salidas, entradas que no tiene absolutamente nada que ver lavaba las manos y Fátima Flores lo que no sé, no importa creo que una personalidad como Gazaya puede pedir sus cosas Está bien, pero si el programa de Susana no es el programa Ah, perdón el programa, ¿el nombre de quién lleva? Susana Jiménez Listo, es el programa de Susana no es el programa de Antonio, Gazaya Gazaya tuvo su programa en su momento y sí Pero es la figura que se llama Pero pesa mucho Antonio También Pero es el programa de Susana Jiménez No es el programa de Gazaya A Fátima la quiero Puede pedir lo que quiera Y si Fátima está ahí es porque a Susana también le gusta Dale, y siguen ahí Bueno, a ver A Fátima la quiero muchísimo pero esto que está diciendo no se lo creo Fátima es una persona que empezó a trabajar hace muchísimos años creció de a poquito y hoy es una figura Como figura que es hoy si le pedís una nota te exige tapa porque ella cree que ya ganó su lugar y lo mismo cree que se ganó un lugar en el programa de Susana Ella dejó de lado otras ofertas para ir con Susana y dice yo quiero mi lugar ahí que me lo respeten no es que me acomodo donde quiera Teto, ¿cuál es tu postura de este entuarto? Si vemos bien la nota cuando arranca la nota Fátima explica todo Claro Dice, ¿cómo va tu relación con Gazaya? Yo siempre en matemáticas fui mala me sacaba cero como diciendo la relación con Gazaya es cero y después me arregla diciendo no, yo como artista no, no va a cambiar en nada pero la verdad es que la relación es cero Sí, no, es que además lo que vos decías tiene razón Fátima porque Fátima al estar un domingo pierde un montón de lugares para hacer shows que gana 20 veces más que lo que le deben pagar en Telefe y los otros días en los otros días no sé si notaron la cara de Gazaya que estuvo dibujado pintado al óleo durante todo el sketch fue lo de Silvio Soldán y Silvia Zuller con Soldán y Silvia Zuller vos notas como un disgusto la cara, no uno solo un solo disgusto a mí me parece que se agarraba la escoba no quedaba nadie ahí adentro se acuerdan de la cara de Gazaya cuando estaba Lizzie Tagliani que Lizzie Tagliani también se comía el sketch a ver, Gazaya quiere estar solo como humorista no quiere que haya otro entonces que haga la abuela con Susana que era más gracioso bueno, la abuela no la quería salvar el chocón se fue el chocón se fue ahora vamos a seguir debatiendo el tema por favor Susana gracias